Cuando quieran niños Bueno, vamos pa' ahí entonces Arriba muchachos Ay, Carlito No hay respeto ni nada Tengo una bola de humo que saca de quicio cualquier Ña, 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 Ña ¿Y cómo dicen? No hay respeto Oye No hay respeto No hay respeto No hay respeto Dicen que los tiempos son otros Y que no se pueden comparar Que el siglo pasado fue bien educado De aquello no queda nada ¿Cómo? No hay respeto Chiquitino corto No hay respeto Ni pa' huarachar No hay respeto Ni nada, ni nada No hay respeto Sándale el asiento al abuelo Que viene todo estropeado Sándale el asiento al abuelo Que viene todo estropeado Que cuando te toques te vas a acordar Del daño que tú has causado No hay respeto No hay respeto Ni pa' huarachar No hay respeto Ni nada, ni nada No hay respeto Dime qué ha pasado contigo Compadre, ¿qué te ha pasado? Dime qué ha pasado contigo Compadre, ¿qué te ha pasado? Por un piso adonde pusiste mal Y al chino lo has desguasado ¿Y cómo dice? No hay respeto Oye, mira No hay respeto Ni pa' huarachar No hay respeto No hay respeto Regálale una flor A la muchachita Tírale un piropo, mamá Ábrele la puerta Déjala que pase Seguro se va a acordar Pero la vecina mía Tremendo lo que se da Pero la vecina mía, papá Tremendo lo que se da Pero la vecina mía Tremendo lo que se da Pero la vecina mía Tremendo lo que se da Oye, muchachos Tremendo lo Amache Tremendo lo que se da Papi, pirira, papira Paparira, paparira Papi, pirira, papira Paparira, paparira Oye, muchachos Bueno, señores Si suplamos, vamos a la papita Arriba Arriba, ¿cómo fue? Arriba, 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 arriba Que se ha perdido el tete, mamá A llorar Oye, ¿qué es esto? A llorar A llorar Que se ha perdido el tete, mamá A llorar Que se ha perdido Perdido el tete A llorar Que se ha perdido el tete, mamá A llorar Que se ha perdido el tete, mamá Que se ha perdido el tete, mamá A llorar No me lo llores Coge tu tete A llorar ¿Cómo fue? Pues se ha perdido el tete, mamá Arriba, 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 claro A llorar Oye, que es esto A llorar Y como dice A llorar Y nos fuimos A llorar A llorar Gracias.